Comenzó a sonar ya las trompetas, los bómbolos redolantes de lo que es una parte de la 12, la hinchada más popular que tiene Boca Juniors. Y bueno, por supuesto, el de la mano de Carlos Bianchi, toda la vuelta vamos a dar. Hace un ratito comenzaron ya, como decía, a sonar la típica música de la 12 que está animando a la gente que estaba sentada y por supuesto ya se paró a cantar, sacan fotos. Hemos visto gente extranjera inclusive que está sentada en algún lugar viendo esta fiesta que es la vuelta de Carlos Bianchi a su casa, a Boca Juniors. Insisto, el color ahora lo pone una parte de lo que es la 12 y la gente por supuesto esperando por Carlos Bianchi que todavía no ha ido a la sala de conferencia de prensa que será en 15 minutos. Un poquito de color, ha parado de llover, esto es un buen síntoma y por eso cada vez es más el público que aquí se va a incrementar para alrededor de la 1 menos cuarto. La 1 del mediodía, Carlos Bianchi salga por el túnel, salude a la gente, se dirija a esa especie de atril y le dirija una palabra a todas estas hinchas. ¿Podemos mostrarlo? ¿Hay una atril en el campo de juego para que le hable? Sí, hay un pequeño escenario, típico como el que usó Diego el día de su despedida. Allí, entonces Carlos Bianchi se va a parar allí y le va a dirigir una palabra. Lo primero que dirá es felicidades. Por supuesto, seguramente o cuando se despida, pero el felicidades es una muletilla típica de Carlos Bianchi así que seguramente el felicidades lo vamos a escuchar y por supuesto ahora el calor lo pone toda esta gente que espera por la llegada de quien es un ídolo aquí ya como técnico, por supuesto hablando, hablamos de Carlos Bianchi.